Hoy ya transitamos las últimas horas de nuestra campaña, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ya transitamos este camino de paz hasta el domingo, las expectativas son muy buenas, siento que la gente ha empezado a conectarse o engancharse con nuestro mensaje, me parece muy bueno y creo que el domingo vamos a tener el respaldo de la gente. Bien, la interna en términos, en qué carriles transcurrió, o sea, si la puedes definir. Bueno, ha tenido algunos chiporroteos, yo siempre decido no contestar las agresiones, yo quise que la campaña transcurra lo más decorosamente posible, mis circunstancias rivales han decidido tener otra tónica, un tono más agresivo, hablando mal de nosotros, yo no comparto ese estilo de hacer política, pero bueno, la gente juzgará también esas actitudes, verá quién tiene razón, quién no, simplemente eso, a mis adversarios yo siempre los he tratado con mucho respeto. Bien, en el último tiempo el radicalismo recuperó, terreno perdido, electorado, ¿a qué se debió acá en Salta? Bueno, es que estábamos esperando una nueva alternativa en Salta, en Salta había un solo modelo, hay un partido hegemónico que es el partido del poder, simplemente eso, que prácticamente ya no tiene ideología, todos se pelean por estar en él, así que la verdad que había que darle otra alternativa a la gente, ¿no? Había que equilibrar la balanza del poder en Salta, eso hemos hecho, y el radicalismo ha sido ese vaso conductor con la sociedad, ¿no? La última, ¿por qué la gente tiene que confiar en vos el próximo domingo? Bueno, en primer lugar aclarar que se elige presidente, ¿no? Y el domingo tenemos la oportunidad enorme de cambiar e inaugurar un nuevo tiempo cultural para la Argentina, no tan solo se termina un ciclo constitucional, sino que puede también marcarse que puede haber un final de época, ¿no? Y ese final de época va a empezar a nacer cuando sepultemos para siempre, el roba pero hace y nazca el hacer sin robar, ¿no? Yo creo que esa es la propuesta, esa es la dicotomía, yo creo que hay que reemplazar la época perdida o ganada por estos dos nuevos postulados, ¿no?